Muchas gracias. Bueno, ustedes saben que liderar una PYM exitosa no significa tener una franquicia exitosa. Son dos modelos de negocio totalmente distintos. Y muchas veces hay empresarios que tienen un negocio exitoso, pero desarrollar la franquicia exitosa ya les cuesta mucho más. Por eso hoy nos vamos a centrar en cómo desarrollar una franquicia exitosa. Cuáles son las variables, cuáles fueron los problemas que enfrentaron estas grandes empresas para poder desarrollarse. Y, bueno, ¿cuántos locales tienen? ¿Vos cuánto tenés, Fer? 35. 35 tostados. Fran entre, Kentucky, pollo, chicken, ya muy bien. Kentucky, arco, guerrines, barro, chicken, chilsan y puni. ¿Cuántas? Y hoy estamos en 93 entre todos, más o menos. Una locura. Somos 20 y estamos con 4 aperturas y el objetivo es llegar a 50 en un año. Bien. Y es Argentina y también en el exterior, ¿no? Sí. Nosotros en 3 países y estamos desarrollando 2 más. Nosotros estamos en Uruguay, en Houston, y, bueno, ahora estamos cerrando Perú. Hermoso. 24 se viene la internacionalización. Bien. Primero México, Uruguay y Brasil. Estamos ahí viendo interesados para después ir a Centroamérica y después un poco más arriba. Gabi, hablando de Pérsico, ¿cuáles fueron las claves para desarrollar esta franquicia exitosa? Las variables, los hits, los problemas, los conflictos. Bueno, la verdad que la historia de Pérsico está buenísima y me apasiona porque Pérsico fue el primero que desarrolló el concepto de la pasticería y la cafetería junto a la heladería, en locales grandes, en grandes esquinas, 300, 400 metros cuadrados, con altos alquileres en otro momento de Argentina. Y en esta etapa nos tocó reformular el modelo de negocio, que eso está buenísimo también contarles porque eso pasa todo el tiempo. Lo hablábamos con Fer antes. Vos lanzás un modelo de negocio y después el mercado va cambiando y en algún momento también tenés que ir adaptándote al mercado. Y el gran desafío era volcar el concepto de cafetería, pasticería y heladería a un modelo más chico, rentable, 30, 40 metros cuadrados, operado por 4 o 5 personas, no por 20 o 25. Y la verdad que hicimos ese lanzamiento en el año 19, estuvimos en la Expo Franquicias en octubre, después en marzo vino la pandemia. Y lo bueno es que cuando nosotros lanzamos, luego de la pandemia, lo que nos pasó es que muchas empresas grandes tenían grandes estructuras y grandes locales, que en la pandemia era terrible porque estaba cerrado el local y tenías 25 personas que estaban sin laburo, tenías que pagar un alquiler de 6.000 dólares. Bueno, nosotros habíamos hecho esa transformación y relanzado el modelo de negocio. Y bueno, y así abrimos en Patioburrich, en Alto Palermo, que ahí hay un tostado también, abrimos en Carías Pacífico, ahora abrimos en Caballito, bueno, estamos con varias aperturas con este nuevo modelo de negocio. Creo que el secreto es, no solamente en la Argentina, sino en el mundo, buscar modelos rentables. Nuestra base es la marca y el producto, la excelencia en el producto y la marca muy reconocida con la gotita de pérsigo. Pero bueno, encontrar un modelo de negocio rentable para la escalabilidad. ¿Cuál es la incidencia de la elección del franquiciado para que la franquicia sea exitosa? Bueno, eso es un tema, yo te voy a decir qué hacemos nosotros, después cada uno contará su propio estilo. Lo que era uno de los errores que se había cometido en la primera etapa también era quizás cuando estás abriendo a veces te podés equivocar en la elección del franquiciado y está manejando tu marca y el fracaso del franquiciado es un fracaso de tu marca. En esta nueva etapa lo que hacemos es poner foco en familias, en parejas, en emprendedores que le brillen los ojos por nuestra marca. O sea, eso es lo que buscamos. Los termino entrevistando, tiene un filtro previo, pero los termino entrevistando yo personalmente y si veo que no le brillan los ojos por pérsico, por más que tenga la valija de los dólares, no le damos la franquicia. Mirá, te cuento un caso reciente, ahora estamos abriendo en Neuquén y es una familia que venía a Buenos Aires solo para tomar helado pérsico, porque no había en Neuquén. Franquiciado ideal, ¿entendés? Ahora yo tengo un 98% de probabilidad de éxito, ¿por qué? Y porque una familia lo va a manejar fanática de pérsico y todo eso se lo transmiten a los clientes. Ese es el secreto para mí, para abrir 10 y dejar 10 y no abrir 10 y cerrar 5. Eso pasa cuando una franquicia ya tiene un nombre, ya tiene trayectoria y tiene muchos fans. Cuando una marca, una pibe, le va a más o menos bien y quiere lanzar el modelo franquicia, eso ya también es otra aventura, pero siempre la recomendación es, preferible los fans, que el inversor. Claro, en el caso de que no sea una marca, pero que ame lo que hace, que le guste lo que haga. Si vos lo haces solo por el dinero, obviamente tiene que ser rentable, pero si lo haces solo con el dinero, yo el primer día le digo, se te va a cortar la luz, es gastronomía, vas a tener que ir a las 10 de la noche y dejar un cumpleaños y ir a solucionar un problema, le tiro todas las malas. Si pasa ese filtro, es porque está preparado. Si no, preferible que no lo agarre. Es decir, asustás, asustos franquiciados. Si pasa el susto, es porque está listo. ¿Cuáles son las variables más críticas de una franquicia para vos en toda tu experiencia? Que acá los amigos que quieren transformar su pyme en una franquicia deben tener en cuenta. Y en Argentina, te voy a decir en Argentina y en el mundo, bueno, yo soy vicepresidente de la Asociación de Franquicias y director internacional y me toca recorrer mucho el mundo también representando a las franquicias. Es decir, hoy la inestabilidad económica es en el mundo. Yo creo que los modelos de negocio que van a progresar y que van a tener escalabilidad son los de bajo punto de equilibrio, poco personal, salvo conceptos con una línea de productos que permitan tener 15 o 20 personas, como puede ser quizás un tostado que tiene una línea mucho más amplia que Pársico, o un Kentucky, pero yo hablo de un concepto como el nuestro, bajo punto de equilibrio, variabilizar todos los costos posibles y bajar los fijos al mínimo posible. Y realmente creo que si vos logras un negocio rentable y una buena selección de los franquiciados con lo que comentaba antes, tenés una escalabilidad, bueno, asegurado, no hay nada en el mundo, pero altas probabilidades de éxito y de crecer de manera sostenida. A diferencia de tostado y de Pérsico, Fran de Kentucky tiene un modelo de expansión de franquicia distinta, ¿no? En vez de crecer con una sola marca, ustedes decidieron empezar a crecer con nuevas marcas, comprando marcas o lanzando nuevas. Contanos cómo fue ese proceso de primero arrancar con una marca y darse cuenta que al menos el camino que ustedes eligieron era la diversificación de marcas. Sí, bueno, hoy como contaba tenemos varias marcas que apuntan a distintos perfiles con distintas operaciones en cuanto a, como decía Gaby, la cantidad de gente que opera en los locales, los formatos, tenés locales que son chiquitos de esquina de estación al paso o locales que por ahí tienen un drive-thru de Kentucky o algo por el estilo. Nosotros tenemos, como comentaba al principio, Dandy, Kentucky, Guerrines, Barro, Chicken Chill, que es un pollo frito que acabamos de lanzar, Puni, que es una marca nueva que abrimos en Avenida Corrientes, Sani, que abrimos la semana pasada el segundo en Puerto Madero. Bueno, principalmente arrancamos con Kentucky como marca que queríamos expandir. En paralelo se fue trabajando con la marca Dandy, que apuntaba claramente a otro segmento, a otro perfil. Internamente nosotros tenemos una estructura bastante grande, con lo cual el soporte que le damos al franquiciado desde el comienzo hasta una vez comenzada la operación es bastante completo, ese servicio. Y bueno, nosotros consideramos teniendo la estructura y la capacidad de poder hacerlo, que es un lindo camino porque muchas veces al franquiciado, que siempre decimos que preferimos crecer con franquiciados, no con cantidad de franquicias. Yo prefiero el mismo franquiciado, creo que lo que preferimos todos sea un caso de éxito y pueda seguir abriendo antes de que cada franquiciado que se sume tenga uno. Bueno, primero que un franquiciado abra varias quiere decir que le fue bien. Y después la posibilidad de desarrollar las distintas marcas por sobre una sola. Muchas veces al tener más de una marca nos da la posibilidad que el franquiciado abría esa zona, le va bien, y él vive o se desarrolla, se desenvuelve en una zona, bueno, que pueda abrir otra marca que es complementaria a esto. Así nos pasa, por ejemplo, con Kentucky, podría ser complementaria a Chicken Chill, que es la de pollo frito, que son dos marcas que apuntan más o menos al mismo segmento. Son dos marcas bastante amplias. Dandy, dependiendo de la ubicación, podría ser complementaria a Esbarro, dependiendo del funcionamiento y demás. Esbarro hoy estamos abriendo ahora, abrimos a las 10, una nueva sucursal en WeCenter. Entonces, bueno, nos da esa posibilidad de que si aparecen más locales dentro de la misma área, el mismo franquiciado pueda seguir creciendo. Y sobre todo también cuando uno va al interior, que el interior por ahí son pocas las personas que manejan casi toda la operación de la plaza y se reparten muchas veces las franquicias entre pocos. Entonces, bueno, ahí darle un porfolio de marcas. Y nosotros creemos también que muchas veces al tener ese porfolio, a ellos les permite licuar un poco los costos de la estructura, lógicamente. Entonces, hacerlo un poco más eficiente a esa estructura que ellos van desarrollando. Y como se habitan bien, y hablaba, tenemos locales más chicos, más grandes. También jugamos con la carta dentro de eso. Algunas marcas son nuestras. Otra como Esbarro, por ahí estamos un poco más restringidos. Es de Estados Unidos la marca. Pero, por ejemplo, para el interior muchas veces entendemos que no hay el recambio de gente que quiere comer pizza y empanada todos los días como hay en Buenos Aires. Entonces, ahí en el interior le sumamos algunas variantes, algunas opciones y demás. Porque, bueno, tenemos hoy esa flexibilidad. Justo le iba a preguntar a Tostado, pero le cambié el micrófono, así que todavía se copó para... No, mentira. Pero esto no fue un plan de negocio. Bueno, vamos a desarrollar la empresa múltiple. Fue, conforme iba avanzando, tomando decisiones, ¿no? Sí. Sí, fue un poco, por ahí, oportunidades que se fueron presentando, detectando también algunos nichos que uno ve que se van desarrollando. También hay momentos, ¿no? Esbarro, pizza, nubiorquina. Nosotros la master franquicia para Argentina la teníamos hace bastante. Nosotros operábamos en Houston, Estados Unidos. Y cuando vimos que era el momento y que había aparecido el local, en ese momento decidimos desembarcar en la Avenida Corrientes, que es lo que nosotros queríamos para una marca de ese calibre, un local con ese metraje y demás. Y, bueno, así nos pasó con Puni, que es la última marca que lanzamos, que es una marca de pastas que están en la Avenida Corrientes también. Que, bueno, la pasta viene siendo una tendencia bastante creciente en la gastronomía, tanto nacional como internacional. Entonces, bueno, desarrollemos una marca nueva para esto. También donde nosotros vemos una oportunidad, ¿no? Por ejemplo, en la carrera de las hamburguesas no nos hemos metido porque ya hay demasiados jugadores y mucha competencia. Y hay un tema que vos me contaste que resultó muy curioso, vinculado a no estar casado con un solo proveedor. En el caso de la muzarella. Porque, en tu caso, cada pizza tiene un sabor que uno puede identificar en cada uno de los puntos de venta. Entonces, tuviste que crear un blend de muzarelas para no estar casado con un solo proveedor, ¿no? Sí. Nosotros, en lo que es muzarella, que lógicamente es el insumo principal de lo que son las pizzerías, nosotros tenemos un centro de producción. En el centro de producción le mandamos todos los días a todos los locales, excepto los del interior, que ahí trabajan ellos, le mandamos la muzarella de acá, pero se abastecen localmente. Nosotros trabajamos más o menos entre 8 y 10 proveedores de muzarella que vamos evaluando según el momento. Hacemos un blend con 3 muzarelas distintas en distintas proporciones según la receta que tiene la planta. Y eso hacemos un bollo de muzarella y eso es lo que se manda al local. Como bien vos decías, tema de estandarización, tema de costos, tema de stock y demás, la verdad que hoy... ¿Y que no te clave un proveedor? No, no, hoy en día, viste, si estás atado a un proveedor con el consumo de volumen de muzarella que tenemos nosotros, la verdad que tiene mucho poder ese proveedor. Entonces, para nosotros bajar un poco ese riesgo, esa contingencia, trabajamos con varios. Querido Fer, ¿cuáles fueron las claves de tu negocio? Vos, digamos, sos una cafetería con sus particularidades. ¿Cómo diste el salto para convertirla en una franquicia y tener tantos locales? Porque manejar un local con 25 o 30 personas es un temario. Sí, un poco más que una cafetería. De hecho, en el origen nos propusimos usar un poco más de una cafetería. Vengo asociado a una cadena de cafetería donde, de alguna manera, planteaba un servicio con todo lo que podemos esperar de un bar de esquina, de una cafetería, de la cultura de Buenos Aires. Entonces, y ahí detectamos oportunidades para agarrarnos de un producto como el tostado, que era el segundo producto más vendido después del café y ninguna marca se adueñó de eso. Y detectábamos también que en las cafeterías, los horarios de almuerzo y cena les costaba. Eran horarios muertos. A la mañana y a la tarde facturaban, al mediodía y a la noche no. Y un poco viendo esa oportunidad y agilizando el servicio, entendiendo que por los lugares a donde queríamos ir, que eran arrancando del centro, vendíamos no solo productos, sino también tiempo. Agilizando el servicio con camareros y mozos. No, sin camareros. Claro, ahí una de las claves era intentar dar un muy buen servicio con velocidad, sin servicio a la mesa. Y bueno, y así nace tostado en 2015 con un primer local. Hicimos un trabajo muy importante en la previa, a partir de esa experiencia personal, pero también con un laburo con un chef, con un arquitecto, con una agencia de comunicación, trabajando en el integral de la propuesta. En 2015 abrimos el primer local y después replicamos por 8 locales más con capital propio. Nos establecimos, profesionalizamos procesos. Cuando llegamos al resultado de lo que queríamos, recién ahí, franquiciamos el primer local. ¿Cuántos locales propios tuviste hasta que dijiste 8? 8. 8. 8, muy buenas posiciones, priorizando no solo ventas, sino también posicionamiento. Alquilamos la esquina del obelisco, que quizás el mismo negocio no podía pagar ese costo de ocupación, pero la estrategia iba más allá de los 8 locales o la rentabilidad de un local en particular. Y así fue. Y de ahí en adelante, hoy estamos con esos 35 locales. Estamos en San Pablo pisando desde 2019, en Uruguay desde 2020, ahora el mes que viene abrimos en Miami, en 4 meses abrimos en Madrid. Y un poco con la idea de replicar misma experiencia. Hay muchas pymes o muchos negocios exitosos que al tener un solo local ya inician un proceso de expansión con franquicias. En realidad es una licencia, porque según la ley de marcas y franquicias tenés que tener dos locales. ¿Por qué no iniciaste tu proceso de expansión con franquicias con dos locales y demoraste hasta los 8? ¿Qué era lo que te decía? Me falta todavía, no estoy para entregar mi negocio a otro, no le encontré la vuelta todavía, faltan unos variables. Siempre tuvimos la convicción de que el Estado iba a ser una cadena. Siempre tuvimos la intención de regionalizar, internacionalizar. Y de alguna manera sentíamos que le teníamos que dar una base en cuanto a todos los procesos internos recontraajustada. Trabajamos mucho con eso. Y de hecho teníamos 8 locales y teníamos departamentos dentro de la estructura que no son habituales. Teníamos un departamento de innovación y desarrollo, uno de capacitación. Estábamos buscando la expansión y un poco nos trazamos las líneas de lo que queríamos como objetivo. Y hoy se empieza a ver en la calle con un tema estratégico en los puntos que ocupamos, yendo a todos los aeropuertos, en todos los shoppings importantes, en esquinas importantes, y de alguna manera sentíamos que esa base de 8 locales nos iba a dar una experiencia muchísimo más sólida e ir ensayando con franquiciados. Dio buenos frutos, no solo por tener 8 locales propios rentables, sino que también cuando franquiciamos, tenemos muy poquitos franquiciados dentro de los 35 locales, porque la gran mayoría tiene 3, 4, 5 locales. Lo mismo que Fran, tenemos un múltiple franquiciado, tiene mucho local. Tenemos múltiples franquiciados nuestros, que en muchos casos son también múltiples franquiciados, incluso de otras marcas. ¿Cuáles son los grandes errores, esos que vos hoy te mirás al espejo y le querés dar un cabezazo al espejo? Pero pasó, que te dejaron, esas lecciones que hoy son inolvidables y que te permiten cada día tomar decisiones más sólidas y más congruentes. Y yo creo que cuando mencionaba antes los puntos fuertes, vienen del aprendizaje de los errores. O sea, el primer error es la sobreestructuración, creo yo. Es decir, tener mucho más equipo. Cuando te va bien, empezás a tener gerentes de todo, a armar toda una oficina porque estás contento para 20 personas, te subieron los costos fijos y en Argentina tuviste un bajón de ventas y después tenés que replantear el negocio. Y el otro con la selección de los franquiciados. A mí me ha pasado de otorgar una franquicia a una pareja que a los tres meses se separó y no iban nunca al negocio y tuve que charlar con ellos para que la dejen, porque no les servía a ellos, no me servía a mí. Franquiciados en guerra se llama la película, ¿no? No. Y vos sabés que doy clases en una universidad de entrepreneurship que tiene que ver con emprendimientos. Y uno de los porcentajes más altos de fracaso en la implementación de un emprendimiento es por problemas entre los socios, por elegir mal a tu partner. O sea, vos sos especialista en números y elegir una especialista en números. Vos sos un experto en marketing, creativo, etc. y elegir otro creativo. Entonces, al primero no va a crecer nunca y el segundo va a crecer pero va a perder guita porque no tiene nadie que haga los números. Entonces, que sea complementario. Y revisar eso en los franquiciados también, cuando uno entrevista, cómo van a ser, cómo lo van a manejar, cómo va a ser la sociedad. Y en esas charlas tener en claro las funciones y los papeles de cada uno puede evitar un fracaso a futuro que no tenga que ver ni con deshonestidad, ni con nada, sino con una ruptura matrimonial o que uno se puede vivir afuera y lo podés prever. ¿Fran? Sí, comparto. Para mí, el tema de la elección del franquiciado es un punto clave. En nuestro caso, la ubicación es otro punto. Para nosotros el 80% del éxito del negocio, ¿viste? Los gringos dicen location, location, location. Para nosotros es igual como consumo masivo. ¿Cómo te das cuenta o qué estudios hacés o cómo utilizar la tecnología E para determinar que esta es la esquina? Bueno, a ver, en cuanto a tecnología, hay algunos software predictivos que tampoco son exactos, que te ayudan y te dan un poco de soporte. Después, la sensibilidad de uno de la calle es ya tener varios negocios de las distintas marcas y entender qué negocio va para qué marca en cuanto a dimensión, si tienes calones, no tienes calones, en cuanto a cómo es el layout del local, cómo circula la gente, cómo circulan los autos, si es más de día que de noche, y qué pasa la noche, y a qué hora termina nuestra venta. En la gran mayoría, no importa el concepto, está la noche. Y a veces uno va a unos lugares de día que te encandilan, porque no podés creer la cantidad de gente que hay, pero vas a la noche y no camina nadie. Entonces, ver si ese mediodía llega a sostener la noche o no. El franquiciado para mí es clave, porque ahí es una sociedad, es un matrimonio a largo plazo, vos le estás dando tu marca a un tercero que la tiene que cuidar, y como decías, la tiene que querer, igual que vos. Y la tenemos que controlar. Sí, sí, pero pasa que cuando el franquiciado es bueno, cuando ama la marca, cuando está enamorado de eso, es el primero en pregonar eso en sus empleados y demás, y entiende que eso forma parte del éxito del negocio, el cuidar la marca, el cuidar el producto, el cuidar el local. Entonces, cuando tenés a alguien que lo entiende y va por eso y no va por la última línea, digamos, ahí todo fluye y se hace más, más. Nada, eso, si el negocio funciona enseguida, los negocios cuando funcionan son buenos y arrancan derecho, te da vuelta y es todo un círculo virtuoso. Ahí vamos las preguntas. Fer. A ver, a ver, suscribo básicamente el posicionamiento a la elección del franquiciado. Lo único que le agrego, algo que lo dijiste por detrás, que es seguimiento y capacitación. Capacitación permanente. Seguimiento, si tenés un buen franquiciado, si tenés un buen posicionamiento, difícil que la pifes. ¿Alguna pregunta que quieren hacer? Te agrego un tema, si querés. Dale. Que es interesante. Cuando por ahí alguno tiene un negocio exitoso que le fue bien en algo y está pensando en utilizar la franquicia como método de escalabilidad, digamos, para poder escalar el negocio, un punto muy importante es ver qué vas a tener que modificar del modelo de negocio actual, puntual, en una zona determinada, para que sea escalable y repetible en otras zonas. Por un ejemplo. Por ejemplo, si vos tenés un negocio de comida congelada en Lomas de San Isidro y te va bárbaro porque la gente de ahí tiene presupuesto, no sé, gasta, te llevó 3, 4 años posicionarlo, etcétera, y después te surge un interesado en otras zonas que no tienen las mismas características, si no haces, o sea, la adaptabilidad del modelo de negocio tiene que ver con tu plan de crecimiento. Si vos querés tener 100 locales es una cosa, si querés tener 10, solo en esas zonas es otra, pero es un tema a tener en cuenta. O si no, como se dice, tropicalizar y sumar la patita de pollo que la compra todo el mundo. Sin perder la esencia, sin perder la esencia de la patita. Que te llegó al éxito. Ojo con el helado de pollo, ¿eh? ¿Ojo con qué? El helado de pollo. El helado de pollo, estaría mal. Pará, querés hacer una pregunta. Ahí, dale. Sí, sí, sí. Bueno, en una etapa inicial, ¿qué es? Perdón. Estamos en vivo. Ah, si están haciendo streaming. ¿Estamos en vivo? Saludos para todos. Felicidades. Dale. Es allá. Ah, es allá. Ah, perdón. Allá los que ven en diferido. Felicidades para todos. Dale. Bueno. La pregunta es, en una etapa inicial, cuando recién salís como franquiciante, ¿cuáles son las claves? ¿Qué es lo que tenés que tener como para salir en primera instancia? Para mí, los procesos, los manuales, el orden de lo que uno quiere salir a comercializar, la estructura, es lo primero. O sea, primero un modelo exitoso. Primero uno lo tiene que haber trabajado, lo tiene que haber desarrollado y tiene que ser exitoso ese modelo. Si no, esperemos un poco para salir a ofrecérselo a un tercero. Si uno no lo puede desarrollar, difícilmente un tercero lo pueda hacer. Pero ni bien uno tiene un modelo exitoso, probado, que funciona y que también es pausible de ser replicado, el tema de los procesos, los manuales, el orden, que es básicamente la transmisión de ese know-how, me parece que es fundamental. Es amplísimo esto que digo, se arranca desde el primer día. Nosotros en nuestro caso, nosotros lo acompañamos de buscar el local, contratar el personal, la obra, la selección del personal, a lo largo de todo eso. Dependiendo de la estructura que tiene cada uno, ese servicio puede ser mayor, menor, lo puede tercerizar, lo puede tener in-house, eso depende de cada uno, el estadio en el que esté, los riesgos que quiera correr y la estructura que tenga. Pero sí tener en claro cómo uno va a transmitir ese conocimiento y tener el soporte después para acompañar al franquiciado. O sea, hay todo un laburo que es enorme hasta que abre el local. Ahora, después, cuando abre el local, lo tenés que seguir acompañando, capacitando, auditando y cuidando tu marca. Hay algo que dice Frank que a veces genera mucha confusión, que es, mi negocio va más o menos y pienso que si abro franquicia va a crecer. Y eso en realidad, más que crecer, te termina hundiendo. Porque si vos no tenés un negocio que funciona, si lo tercerizás, probablemente te vaya mucho peor. Y otra cosa también, que cuando uno tiene un negocio exitoso, después tiene que crear un sistema de crecimiento exitoso con los controles, con la auditoría, que es otra aventura. Y también quiero que me hablen, si alguien no tiene otra pregunta, de lo que se conoce como el valle de la muerte de las franquicias, que es después de abril 5 o 10 locales con tu estructura mínima, empezás a contratar personas para escalar. Y ahí la marca, en general, empieza a no tener rentabilidad para sostener el crecimiento a futuro. Es una inversión, básicamente. Es una inversión y tiene que ver muchas veces con sobreestructurar, sobreestructurar aplicado al objetivo de, siguiendo una línea lógica sabiendo a qué estás dispuesto. Si estás dispuesto a abrir 10 locales y no tenés estructura para eso, imposible. Y armar la estructura sobre la marcha, tenés que capacitar a tu gente y a la del franquiciado, con lo cual es inviable. Entonces, al final, lo importante es una planificación estratégica pensando en recursos humanos, la parte administrativa, la parte del sistema, la cobertura legal, entrenamiento, un director operativo, etcétera, etcétera. Empezás a armar un organigrama en función a dar un sostén, un soporte. Pero no como un bandoneón, como dice Gaby, ¿no? Lo vamos de pasito, lo vas a decir, ¿no? Ahí está la cintura, el presupuesto, el objetivo también de fondo, si pretendés abrir 100 locales, no lo mismo que abrir 3, la estructura va a ser distinta porque el objetivo es distinto, después del objetivo tiene que tener un ancla en la realidad, porque si no, claramente es todo corto plazo. Pero un poco esa muñeca es clave porque no te podés pasar de rosca, no te podés quedar corto, eso seguro. Y después, una cosa te sumo, Gonza, que, ¿cómo era tu nombre? Gonzalo. Gonzalo. Gonzalo, una, creo que es muy importante, además de las variaciones, las variables duras, como son los manuales, la planificación, etc., analizar las variables blandas, que a veces son las que te arruinan un negocio. O sea, el perfil tuyo como emprendedor, ¿hasta cuánto estás dispuesto a soltar para después controlar? Porque hay emprendedores que son muy exitosos con su negocio, pero cuando tienen que soltar para después controlar, no lo pueden hacer. Y después, un tema, cuando digo controlar, también es contener. Yo, con mis equipos, lo laburo mucho, eso con el gerente de franquicias, con la contención con el franquiciado, el 97% de las veces, que es una estimación aproximada, 98, creo que es, 97,5%, te ahorra un problema. Porque la mayoría de los problemas muchas veces son por falta de comunicación. Ejemplo, tiene un problema un franquiciado en un local, no hay, vos tenés 10, 15, 20 locales. Y en ese momento no se pudo comunicar con el gerente de franquicia, con el supervisor, o lo que fuera. abandona la marca. En una hora, te cambió el humor, se agravó el problema, habló con su mujer, con su amigo, con el coche. Cuando vos le das contención y agarrás los problemas a tiempo, evitas gran cantidad de problemas. Esperá, ahí tenemos una pregunta y vamos terminando, sí. Perdón, la otra te voy a la mano prima, dale. Ah, no, que estamos en vivo para Mar del Plata. Tengo una pregunta, si es, para cualquiera de los tres, si están usando inteligencia artificial para predecir o analizar nuevas locaciones, y en ese caso, ¿qué herramientas están utilizando? En nuestro caso, no usamos inteligencia artificial, y apelamos mucho a la experiencia que venimos teniendo, que arrastramos y de alguna manera identificando casos de éxito, zonas calientes, zonas frías. Sí usamos herramientas que usan, por ejemplo, las aplicaciones, PedidoYa y Rappi, que nos comparten los polígonos donde hay mayor o menor cantidad de pedidos. Ellos probablemente usen algo de inteligencia artificial, pero también tienen la experiencia de su base de datos, de sus propios clientes. Más allá de eso, el análisis de la zona tiene que ver con tránsito peatonal, vehicular, si es zona donde la gente vive, donde la gente trabaja, los horarios del día que activan, si tiene noche, no tiene noche, fin de semana, cada día de la semana, ese análisis es clave, pero no es inteligencia artificial. Última pregunta y terminamos, dale. Pregunta corta y respuesta más corta. Cortita, cortita, son tres preguntas, pero bien cortitas. Bueno, una larga, dale. ¿Cuánto tiempo de contrato le ponen a las franquicias? ¿Cuánto tiempo? ¿Consideran que es? En nuestro caso, cinco años. Cinco años. Cinco años renovables. Generalmente es renovable y en muchos casos si tienen seis años por ahí te das el plazo del contrato de franquicias al contrato de locación. Genial. Bueno, si tiene otra pregunta que a ti los amigos para responder. Una preguntita para los tres. Dale, rápido, ella me mata, si me echas tu culpa, te aviso. Dije, esa voz la conozco. No, quería consultarles a los tres la opinión de cada uno. ¿Qué prefieren a la hora de elegir franquiciado? ¿Un franquiciado activo o un franquiciado pasivo? O si tuvieran uno y uno, ¿cuál de ambos es el más exitoso, digamos? Una opción cada uno, dale, si no me matan, dale. Activo o emocionado. Activo o emocionado, bien. Yo también, voy por el activo. Activo. Activo, perfecto. Bueno, muchas gracias a todos y estar aquí en Aprende con Franquicias. Gracias. Gracias.